Llevamos tiempo saliendo y como que tú a mí me gustas, de verdad no miento Y te vengo a confesar lo que mi corazón siente Quiero que seas mi mujer y no sé qué hacer para conquistarte Quiero que seas mi mujer y para siempre contigo quedarme Quiero que seas mi mujer, pero tú estás con alguien y no sé cómo a tu vida llegarle Pero en el fondo sé que puede pasar algo y no pierdo nada con intentarlo Voy a hablarte claro hace tiempo que salimos y desde el primer día que nos conocimos Supe de inmediato que tú eres la que quiero, que por darte un abrazo yo me desespero Me ataba la cobardía de contarte, que estoy loco por tus labios besarte Y que pa' hablarte tuve que venir hasta aquí, y perdona si soy fresco pero ya me atreví Sé que estás con él, que tú tienes tu novio, desde cuando te miro me paso puro rollo Imagino a tu amigo caminando, de la mano deambulando por la calle loto Quiero que tú seas mi compañera, bueno por tenerte, tú no eres una cualquiera Porque ya te conozco y tú eres la mujer, con la cual todos los días quiero amanecer Quiero que seas mi mujer y no sé qué hacer para conquistarte Pero tú estás con alguien y no sé cómo a tu vida llegarle Pero en el fondo sé que puede pasar algo y no pierdo nada con intentarlo Mamita dame un chance, dejar tu pololo, quiero estar contigo y se nota que es obvio Uno te quiere, juega contigo y yo aquí estoy muriendo por ser más que tu amigo Dame la oportunidad, porque tú eres mi divinidad, tengo la habilidad de que no te develar Pero si tú no quieres yo a ti no te puedo demostrar, lo que este hombre a ti te puede dar Porque eres tú, la que yo quiero eres tú, alocadamente tú Navegas en mis pensamientos, por eso yo te digo lo que siento Eres tú, definitivamente tú, la que yo quiero en mi cama todos los días Dame una señal pa' llegarle a tu vida, llevamos tiempo saliendo Y como que tú a mí me gustas, de verdad no miento Y te vengo a confesar, lo que mi corazón siente Quiero que seas mi mujer y no sé qué hacer para conquistarte Quiero que seas mi mujer y para siempre contigo quedarme Quiero que seas mi mujer, pero tú estás con alguien y no sé cómo a tu vida llegarle Pero en el fondo sé que puede pasar algo y no pierdo nada con intentarlo Africos Oh sí ¿Qué produce y cantar? Yo Una más, otra historia más Pa' que se identifique y la dedique Díselo Melody Otro nivel mi hermanito Yo Yo High quality, high quality Una vez más Desde Chile pa'l mundo Otro nivel, otro nivel